Que me habían eliminado, ¿verdad? Yo les dije primero que no, que no me habían eliminado. Pues sí. No fue que me eliminaron, lo que pasa es que tuve una situación familiar de emergencia y tuve que virar. Entonces tuve que reunirme con producción, con los jefes, explicarles la situación, de qué tenía que irme de urgencia. Y hablar con los muchachos para que votaran por mí para poder irme. Por eso es que me voy. Porque mucha gente se preguntaba que qué pasó, si todo iba bien. Pero sí, no fue eso, no fue que me sacaron, sino que me tuve que ir. Así que tuve que pedir que votaran por mí, me dirán el permiso para poder venir. Además de ese tema, hablando de lo que dijo Miguel Torren, Guerreros de Colombia. Que me dicen la viuda negra. Ah, interesante. Ya saben que me voy a, ya lo cogí y voy en Halloween a disfrazarme de la viuda negra. Así que ya lo saben, esperen fotos. Y me da risa porque me incha la culpa a mí de ahí porque los eliminaron a ellos tres. A Agustín, a Miguel Tor y a Andrés. Pero yo les voy a explicar cómo yo, vamos a empezar por Andrés, cómo yo me pude haber hecho responsable de que eliminaran a Andrés si en esa gala, cuando vamos a votar, producción intercambia, la manera de votación. Y es los hombres por los hombres y las mujeres por las mujeres. Entonces, cómo yo me pude haber, entonces, cómo yo me pude haber encargado de la eliminación de Andrés. Y esa es una. Ok. Explicó eso. Y explicó la de Miguel Tor. Tor, yo no quería que lo eliminaran y yo no voté por él. Pero él pensaba que yo había votado por él. Eso fue lo que yo le expliqué y le aclaré. Mira, yo no voté por ti, yo no quería que tú te fueras. En esa gala, no estuvimos como que de acuerdo las cuatro por quién íbamos a votar. Porque yo no quería votar por Miguel y ellas tenían sus razones. Entonces, por eso es que sucede la eliminación de Tor. Pero no es porque yo lo quería, porque yo no lo quería. Y además que no solamente fueron ellas tres que votaron por él, sino fue la mayoría. Y entonces él dice como que fueron mis amigas nada más y no fue así. ¿Y qué más hay de Austin? De Austin tampoco. O sea, yo no planifiqué eliminar a Austin. Yo no planificaba sacar a nadie. Era un tema que se había hablado entre todas las chicas. Que creo que en ese momento estaba todo el mundo como que con pareja o conociendo a alguien. Y pues Austin era como que el único que aún no tenía nada fuerte con alguien. Y creo que por eso fue que nos reunimos y todas las chicas hablamos y lo hicimos. No fue que yo lo dije. Es que todas, ahí sí que creo que todas nos unimos y la mayoría votó igual. Así que no, la verdad no sé por qué Tor me dice la vida negra, este, la ron al patrón. Diciendo que pues él manipulaba, lo mismo, la misma historia. La misma historia que Cecilia Reclado. Todos le hemos explicado que no es que él nos obligara a votar por alguien, sino que él decía algo y la mayoría estábamos de acuerdo con él. Entonces que él se atreviera a decirlo o que él lo actuara no significaba que era porque nosotros estábamos como que detrás del por qué lo decía. Si no es que simplemente estábamos todos de acuerdo. Así que creo que ya deben de entender eso. Deben de sacarse de la mente que nosotros pues, que como quien dice somos los que planificamos quién se va y quién no. No, simplemente que somos un grupo de mujeres y de hombres que pues están de acuerdo básicamente en las mismas decisiones y por eso es que nos unimos. Pero no sé por qué lo toman tan a mal ni tan personal. Es un juego, se tiene que hacer estrategia y pues normal. ¿Qué les digo? No, todo el mundo quiere ganar. Así que así es la cosa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tijo? Creo que...